Se espera que este problema de salud no sea indicativo de que tendrá complicaciones con su proceso de gestación parece que el tercer embarazo de la tantante Jessica Simpson le está generando complicaciones. La intérprete compartió la fotografía de cómo se encuentra su pie izquierdo, y es que tal parece que tiene un edema que le está causando severos dolores, y por esta razón ha empezado a buscar ayuda a través de Instagram. Jessica Simpson parece que buscaba el consejo de sus seguidores para que le brindarán algún remedio casero para poder bajar la inflamación y así también poder calmar el dolor. La cantante tiene previsto dar a luz el próximo mes de abril. Este este es el tercer embarazo de la celebridad, y es su tercer hijo con esposo Eric Johnson, un exjugador de la NFL. De momento se desconoce si el edema que ha presentado a redes sociales se debe a alguna complicación con el embarazo, y se espera que esto no haga que el parto se le adelante. ¡Suscríbete!